Gracias por ver el video Te pregunto precisamente en pleno corazón del pueblo de Chilca ¿Por qué el nombre de Chilca? Hay dos versiones Por el chilcal o chilco que era la vegetación Y también por el nombre de lo que fue antiguamente el curaca, el dignatario Según versiones del ufólogo Sixto Paz Dicen que aquí en esta zona de Chilca Se va a dar un encuentro con personas o seres de otro planeta Muchos pescadores ancorrestes Hay algunos videos caseros que se tienen en la zona En Youtube ustedes pueden encontrar Algunos objetos que merodean incluso desde muy temprano 5 o 6 de la mañana ¿Para qué? Cuando ellos bailan portan unos pañuelos Entonces yo estoy bailando y coloco el pañuelo sobre el hombro de esta señorita Y ella tiene que salir a bailar Pero no solamente a bailar Sino también a aportar cierta cantidad de dinero ¿Qué es eso? No hay que hacerse sorbes No me podría abaratar No me podría abaratar No hay que hacerse sorbes Oh Dios Buenas noches Todavía de las cuales nos escolen No, 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 no. 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 No, 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 no. quien no tuvo herederos, no tuvo hijos y por la amistad que tenía con Hipólito Unano le deja esa herencia a este personaje por amistad le deja al prócer de la independencia don Hipólito Unano aquí encontramos mármol de Carrara mármol italiano encontramos hierro forjado hierro que era también traído de Europa algunos materiales peruanos que ¿La Nos Roatan ac Hahmooch? ¿Fillings de las Paredes? ¿Por qué? ¿Por qué? Timothy Humph ¡Sinhala! ¿Fillings de las Paredes? ¿Por qué? ¿Cómo el pecado της Paredes? ¡Gracias! Tenemos uno de los atractivos importantes, es la iglesia que data de 1690, siglo XVII. El patrón de esta zona es Santiago Apóstol, conocido como el Santo Matamoros. ¡Gracias! Ustedes se preguntarán por qué los chicos están corriendo, porque ellos al cruzar el puente están pidiendo un deseo y les falta la respiración. ¡Gracias! ¡Gracias! Los que ya observaron, vamos a tomar una vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Muy abajo, muy abajo! ¡Dios, que pere, muy bien! ¡Gracias! ¿Qué le dieron? ¡Gracias! ¡SUSCRÍA! ¡Sí, cierre! ¡Gracias! Gracias. 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 A ver, ¿qué tal ha desaparecido el recorrido? Va a quedar grabado para sus casas, ¿ah? Chévere, bravo. Sobre todo tú. Gracias, chicos. Excelente, un gran grupo. Hermoso, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un beso grande para todos ustedes. Yo me voy a bajar un poco más adelante. Acá no. Muchas gracias. Gracias, chicos. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Gracias.